Hola que tal, muy buenos días, les saludo a Isa Hernández, gracias por continuar en esta cobertura de Café Manoticias con el más reciente boletín sobre la tormenta tropical Nana, Nana ahí la vemos en imágenes del satélite, luce un poco más desorganizada pero el sistema se prevé que para esta noche ya se convierta en huracán categoría 1 en la escala Southampton Simpson pero veamos el boletín de las 8, Nana se encontraba exactamente en los 17.1 grados de latitud norte y los 83.7 longitud oeste esto positúa el sistema exactamente a unas 150 millas al noroeste de la ciudad de Limón en Honduras y a unas 305 millas al este de la ciudad de Belize el sistema continúa moviéndose al oeste a razón de 18 millas por hora sus vientos máximos sostenidos son de unas 95 kilómetros y su presión hectopascal ha descendido a 996 se prevé que para esta noche como les decía se convierta ya en un huracán y debido a la desorganización que tiene sus rayos de vientos han disminuido a unos 110 kilómetros a la redonda del ojo pero vemos, pero vemos como en las imágenes del satélite se puede observar como ya algunas bandas de lluvias se encuentran azotando lo que es la ciudad de Tocoa, ahí lo vemos bien claro pero vamos al cono de trayectoria, justo a las 8 de la mañana el sistema se encontraba exactamente ahí, ahí está el punto exacto donde se encontraba el ojo de la tormenta nana y vemos como ya para esta noche podría convertirse en huracán justo minutos antes de tocar tierras en Belize nosotros por supuesto vamos a continuar monitoreando el trópico y por supuesto les invito a seguir la cobertura de Café con Noticias el próximo boletín informativo será a las 11 de la mañana de la mañana